¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sansok. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar a sacar uno de los estilos nuevos de la temporada 8. Este estilo se llama Nombre en Clave Green. Vamos a sacar este estilo y a la vez vamos a poder conseguir alias Elfo. Así que vamos con el intro y les enseño cómo sacarlo. Antes que nada, para poder hacer esto vamos a tener que ir al pase de batalla y en el pase de batalla vamos a tener que conseguir este skin. Vale, 9 de estrellas, entonces tendremos que hacer mínimo nivel 2 para poder lanzar. Una vez que lo tenemos vamos a tener que equiparlo. Si no lo tenemos equipado no va a salir nada de esto. Entonces una vez que ya estamos con la skin equipada, ahora sí vamos a una partida. Una vez dentro de la partida vamos a venir a Cultivos Corrientes, que es esta zona. Les enseño en el mapa exactamente. Vamos a venir aquí y vamos a buscar nuestros tres botecitos de pintura. Aquí se encuentra el primero, lo tomamos y vamos por los otros dos que se encuentran aquí enfrente. Espero que no se vengan a trajardear atrás de mí. No, amigo, tranquilo, tranquilo. Yo no quiero pelear. Yo no quiero pelear, yo no quiero pelear, amigo. Yo no quiero pelear. Amigo, 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 tryhard. Bueno, después de que el otro tryhard me matara, el segundo bote de pintura estaba aquí y simplemente vendremos a este lado a tomar el tercer bote de pintura. Con eso ya tendremos nuestro estilo y simplemente tendremos que abandonar la partida para tener nuestro nuevo estilo. Así que vamos a hacerlo. Como ven, ahí está. Nombre en clave GRN. Lo obtenemos y vamos a ver que una vez que ya lo tenemos desbloqueado, aquí está, vamos a tener ya el poder comprar el alias elfo. Va a costar 10 de tinta, pero ya con eso lo tendríamos. Espero este video les haya gustado. Ya saben que si fue de su ayuda me ayudaría mucho ustedes dejando su manita arriba y compartiéndolo con tus amigos para que también puedan tener todos estos estilos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.